La Yagami contra L. Lauliet. Kira L. ¿Quién fue el más inteligente? Te invito a ver la respuesta en este video. ¡Comencemos! Una de las mayores cagadas que cometió nuestro protagonista se da justo al inicio de la serie. El supuesto L sale en televisión abierta en un mensaje a nivel mundial para decirle que entiende lo que trata de conseguir. Sin embargo, que del modo que lo está haciendo es malvado. Acto seguido, Kira escribiría su nombre en la Death Note para 40 segundos después jactarse de su victoria. Sería interrumpido por el verdadero detective, quien gracias a su precipitado modo de actuar sacó varias conclusiones. Que Kira existe, que necesita un nombre y un rostro, que puede matar sin estar presente, y además que se encuentra en la región Kanto de Japón, porque lo del mensaje a nivel mundial también era una mentira. La principal falencia de Yagami es su ego. Al no querer perder ante nadie y ser siempre superior, termina quedando completamente en ridículo. Ya que su padre es el jefe de la policía, Light puede obtener información confidencial de su propio caso de una manera muy sencilla. De esta manera ejecutaría una nueva estrategia. A pesar de que la causa de muerte convencional es un paro cardíaco, si él mismo escribe Ataca al Corazón como causa, podrá manipular las acciones de los criminales tanto como quiera siempre y cuando se trate de un espacio físico posible, por lo que mientras él está caminando hacia el colegio jugando al fútbol o tomando su almuerzo, en las cárceles están muriendo sin parar criminales. ¿La razón? Apenas empezaron a sospechar que Kira era un estudiante, la forma de los homicidios cambió, como si contradijera la teoría. Cuando él se dé cuenta de lo que está pasando, se verá obligado a investigar la fuga y viceversa. Su hazaña se vería frustrada por un agente del FBI que lo tomaría como sospechoso. Ni siquiera se había dado cuenta. Fue su propio Shinigami quien le advirtió. Pero aún no hay peligro porque su padre no es el único con acceso a información confidencial. Aproximadamente hay unos 50 sospechosos. Sigue siendo muy baja la probabilidad de que estén seguros de que él sea Kira. Así que procede a probar con sus siguientes 6 víctimas qué tan lejos puede ir con los detalles de la muerte. Para los primeros 3 usó resultados probables, como que un escape de su celda y corra al baño, el segundo que dibuja el mismo símbolo que él hizo, y el tercero que escribe una nota con su propia sangre. Para los restantes, escribió resultados imposibles, como que un criminal de Japón muera en la Torre Eiffel, el segundo que dibuja el rostro de él a la perfección, y el tercero que escriba yo sé que él es sospecha de la policía. Simplemente murieron de la forma convencional. Con sus pruebas ya certificadas, emplea un plan para saber la identidad de quien lo está siguiendo. Usar un séptimo criminal como carnada en una cita para que se suba a mitad de camino, apunta al conductor con una pistola y Kira enseña una nota a su chica en la que muestre sus intenciones de quitarle el arma. Es ahí cuando el oficial actuaría, Light vería la identidad, y solo restaba esperar la oportunidad para matarlo. Una semana más tarde pondría en marcha por fin la ejecución de Ray Pemberg. Lo tomaría por sorpresa en una estación de tren, lo haría subir un vagón y se comunicaría con él mediante un transmisor. Por una técnica que él mismo descubrió que es que si escribe una causa de muerte y luego se pone el nombre de la persona, Ray ejecuta a sus propios colegas y posteriormente se mata, algo que el mismo Ryuk desconocía. Días después, una mujer fue a hablar con el cuartel general porque tenía una pista vital para el caso. Es entonces que Yagami se cruza con ella por un pedido de su madre. Aprovecha y la saca fuera tras hablar un poco. Le pide su nombre para saber cómo matarla y acto seguido procede a preguntarle acerca de lo que piensa. La mujer dice que Kira puede controlar las acciones de sus víctimas antes de su muerte. Y no solo eso, que también puede decidir de qué manera morirán. Justamente el secreto que Light no podía dejar que la policía sepa. ¿Pero cómo? Porque conocía a un agente del FBI que se topó con él. Y ese es... Para acabar con ella, le pide más detalles acerca de lo acontecido, siendo que en realidad está escribiendo su nombre con causa suicidio. Tras 40 segundos, no pasó nada porque le dio un alias. Bajo su teoría, su prometido murió por enseñar su identificación. Así que para obtener su verdadero nombre, nuestro protagonista se hace pasar por un agente de la investigación que fue elegido por el propio L. Aunque no le cree del todo, termina cediendo ante la increíble manipulación de Light Yagami. Y ahora sí, tras 40 segundos... También tomó varias precauciones, como escribir nombres con semanas de antelación, guardar hojas de la Death Note por separado y borrar todos los datos de su computadora. Esto no fue en vano, porque él le logró deducir todo lo que Kira había hecho a la perfección. Tan solo le faltaba investigar a los sujetos que Ray Pember estaba siguiendo entre el 14 y el 19 de diciembre. Así que pone cámaras y micrófonos en las casas del director asistente Kitamura, el detective en jefe Soichiro Yagami. Por una triple protección, Light se dio cuenta que alguien ingresó a su cuarto. Por un lado, la manija de la puerta estaba totalmente horizontal, cuando él suele inclinarla unos 5 milímetros. La mina del lápiz que suele dejar estaba totalmente rota, y a su vez, el trozo de papel estaba colocado como si nada hubiera pasado. De ahora en más, tendría que actuar para seguir castigando criminales sin ser descubierto. Ejecutaría, por un lado, la misma estrategia que usó con Ray, y por otro, comprarse una mini televisión para... Como las cámaras no pueden probar nada, al poco tiempo se retiran, y Lauliet decide hacer un acercamiento hacia su principal sospechoso. Con un segundo Kira en juego, el verdadero no tiene más opción que unirse a la investigación para poder vigilar tanto a L como a este sujeto. A pedido del impostor se dirige a Oyama, pero no ve a nadie sospechoso. Sin embargo, el segundo Kira sí dio con él porque tiene los ojos. Es así que más tarde se presentaría en persona, y Yagami la usaría como su nueva arma. Su función sería obtener el verdadero nombre de L. Lástima que su estupidez a veces termine jodiendole bastante los planes, y para colmo, no podría deshacerse de ella porque su Shinigami, Rem, estaría dispuesta a acabar con él. Si ya nada podía ir peor, Misa es una celebridad. Tendría que cuidarse incluso estando en público. La mejor opción es sin dudas pedirle a Rem que elimine a L. De esta manera, ni ella ni Light tendrían que hacer un solo movimiento. Y hubiera funcionado si justo un día después, Lauliet no se hubiera aparecido en la universidad afirmando que si muere los próximos días, ya avisó a todo su equipo que Light es Kira. La cerecita sobre el pastel es que su novia aparece. Kira saca provecho de la situación igualmente, porque ella puede ver el nombre de L y así acabar con este juego de una vez por todas. Pero cuando se retira, este le informa que fue arrestada bajo la sospecha de ser la segunda Kira. Parece que todo se desmorona para Yagami. Perdió la batalla contra Ryusaki y Rem lo amenaza con asesinarlo si no la rescata. Y como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, porque acá vendría una de sus mejores jugadas. Dando como resultado la muerte de su más grande rival y su victoria perfecta, porque ahora no solo era Kira, sino también L. Hasta que el director de la policía japonesa es capturado por uno de los sucesores de su gran amigo, Melo. Este pide la Death Note como intercambio. Light se ve forzado a asesinar a su propio director para proteger su integridad, así que ahora captura a Nasashu, su hermana. Tanto Melo como el otro sucesor, Nir, se han percatado que el responsable de la muerte de Takimura es Kira. El nuevo L llama a la policía de los Estados Unidos para pedir colaboración con el caso. Y ahí es cuando... Tanto la CIA como el FBI obedecen a N en lugar de L, porque son conscientes de su muerte. La estrategia que seguirán es dejarlo a cargo de la investigación. Es un punto débil del que pueden aprovecharse. También saben que la policía japonesa no es la más confiable de todas, precisamente. Light comienza su movimiento, mandando a Ida a Los Ángeles, al jefe Yagami a hacer el intercambio y a Aizawa para que lo siga de cerca, siendo la mafia de Melo quien lo haría tomar un vuelo diferente que lo saca de toda estrategia posible. El intercambio se hace bajo tierra, dejando inútiles a los satélites. El jefe entrega la libreta. Parece que la envían en helicóptero, pero es un cenuelo. En realidad está en un misil. Tanto N como L fallan, así que ahora trabajarán juntos para capturar a este sujeto. En paralelo, Kira se adelanta a sus dos nuevos rivales, gracias a los ojos de Misa descubrió qué miembro de la mafia era portador del cuaderno y lo usó para darle su dirección del escondite, dando comienzo así a su plan para recuperar la libreta. Misa sería ahora la nueva Kira y mataría a toda la mafia, comunicándose con la policía japonesa para recuperar el cuaderno. Todo sale a la perfección. Al obtenerlo, él le pide que vayan más a fondo y que capturen a Melo. Soichiro da con él. Sin embargo, todo acabaría con el lugar explotando en llamas. Gracias a que Melo vio al Shinigami de la libreta, él sabe que una de las reglas es falsa y se lo dice a Nir. El presidente de los Estados Unidos se niega a capturar a Kira, por lo que la sede del SPK debe ser disuelta. Aún así, lograrían escapar por camuflarse entre la policía. Aizawa se pone en contacto con Nir, apellido del mismo si es que alguien sospechaba que Light era Kira, y éste le revela detalles de su encarcelamiento sin decir su nombre. Mientras tanto, Yagami hace de Takada su nueva vocera y además se pone en contacto con Mikami a través de ella. Con esto, daría comienzo su último plan. Como sabría que Nir modificaría la libreta, le pidió a su falso Kira mandarle 5 páginas de la auténtica a la verdadera. Luego Mikami crearía un cuaderno falso, siendo ella, y no él, quien ejecutaba los asesinatos. Éste debería escribir nombres con este cuaderno, para que lo notara quien estuviera siguiéndolo, siendo Takada la responsable de las muertes a través de fotos por teléfono celular. Llenaba una página con nombres, todos los días, y Nir se aprovecharía de esto sustituyendo a todas las obsidentes esperando que nadie más muriera. Pero Light estaba un paso por delante, y ya sabía desde hace rato que esto estaba sucediendo. Siendo el mensaje, lo he confirmado, la autenticidad. Lo único que no llegó a ver es que su mano derecha actuaría por su cuenta matando a Takada un minuto después que él, dejándole la pista a N de que había un cuaderno falso. Y así, derrotar de una vez por todas a todos los Kira. Ahora que ya analizamos todo, vamos a dar el veredicto. ¿Quién fue el más inteligente? Comenzaremos de atrás para adelante. Cuarto lugar, Melo. Es el más influenciable y el que más se deja llevar por sus sentimientos. Sin embargo, su primera jugada fue excelente, dejando en ridícula mismísimo el Kira con la jugada del misil. En cambio, su segunda culminó en un suicidio desesperado porque todo le salió mal. Fue demasiado imprudente. Siendo su último logro destacable, anticiparse al plan final de Light y darle la vuelta de tuerca al resultado. Tercer lugar, Mir. Este sí es un digno sucesor de L, que tuvo la mala fortuna de que su primer caso sea uno tan difícil. Estaría más arriba si no hubiera necesitado la ayuda de un tercero, además de tener tanto a la CIA como el FBI al mando que lo salvó de ser descubierto por Kira. Él mismo admite su inferioridad en el capítulo final. Segundo lugar, L. A pesar de lo que acabo de decir, realmente no puedo pensar que Ryusaki hubiera podido hacer algo más. Empezó con prácticamente nada, criminales muertos con ataques al corazón, con todas las naciones en contra, absolutamente nadie creía en él. Y así todo, sacó una estrategia que le hizo dar con Kira muy rápido. Cada vez se fue acercando más. Dio con tres de los cinco que hubo, Light, Nisa y Higuchi, pero sucumbió antes de hallar la verdad por una ayuda externa. Primer lugar, Kira. Este tipo demuestra lo mucho que una persona puede ser peor que un demonio. Como bien dijimos, lo peor que tiene Light en contra es su ego. Le valió su derrota y varias de las jugadas que él fue ganando terreno. La diferencia entre uno y otro de todas formas es mínima. Pero le doy el primer lugar por tener siempre las cosas en contra y demostrar una y otra vez que bajo presión es como mejor sabe jugar. Ejemplo, eliminar él solo a todos los agentes del FBI, acabar con Naomi Visora que fue la única que anticipó la pista de Kira, pudo seguir matando criminales incluso con las cámaras de seguridad y micrófonos en su habitación, ejecutó un plan perfecto para deshacerse de él, probar su inocencia y a su vez la inocencia de Misa, que no es que fuera una ayuda muy vital precisamente. Si bien es cierto que tuvo una mano adicional de Ryuk con la regla de los 13 días, tampoco es que las tuvo tan fácil. Ni Amane, ni Mikami, ni Takada destacaban especialmente por su inteligencia. Más bien eran peones que hacían exactamente lo que él decía. También logró engañar a un Shinigami. Fue él e Ikira al mismo tiempo. Acabó con dos mafias y casi se convierte en el dios del nuevo mundo. Estuvo a un solo paso de lograrlo y ni siquiera fue su culpa. Definitivamente, Light Yagami es el personaje más inteligente de todo Death Note. Pero la pregunta acá es ¿qué opinas vos? Te invito a dejar la opinión en los comentarios y te voy a estar leyendo y respondiendo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto.